Lo que hace es anular al ser humano, le quita ese racionamiento, la ética, le quita la existencia en la sociedad, le quita la esencia de lo que esta persona vino a ser este mundo. La esencia de lo que realmente se lo anula todo, lo que hace un vegetal. El ser vegetal es muy fácil manipulado por los políticos corruptos. ¿Qué es lo que se vive en la izquierda? Totalmente corrupción. En los Estados Unidos, en España, en Francia, están destruyendo Francia. Y todo esto es la verdad. Esto no es que yo lo diga, sino que se puede someter a información mundial, de prensa. Entonces, ¿qué ocurre? Con la ideología de la gente, ni el sacerdote es sacerdote, porque no lo entienden las multitudes, porque están con los ojos cerrados, no oyen, con el Señor Jesucristo, también se me lo entienden, y ni el médico es médico, porque tampoco puede aplicar su capacidad humana. Y también el caso entre el periodismo, el periodismo termina en una demagracia impresionante, porque todo hace a conveniencia del poder, que es entre el país. Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?